Y en insultar y en meterse sobre todo con nuestras hijas, ¿no? Ahí habló ya un poco, creo que groseramente con el tema de mis hijas. Jamás no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error. Las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo y bueno ya. Y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Yo estoy aquí por primera vez y por única vez dando la cara, hablando directo. Irina Baeva, el conflicto con las hijas de Gabriel Soto y su impactante ruptura. Y bueno, finalmente fue de común acuerdo el hecho de que esta relación llegara a su fin. Y sí, me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos. Gabriel Soto rompió el silencio. Dejó a Irina porque la descubrió en su papel de la madrastra mala con sus princesas. Y sale Geraldine Bazán a defender a sus crías. ¿Qué dijo el actor tras abandonar a Irina Baeva? El actor compartió a través de una historia en su cuenta de Instagram la noticia de que habían terminado su polémica relación con la rusa. Sin embargo, a días de que Gabriel Soto diera a conocer a través de un comunicado el fin de su relación con Irina Baeva, pues la rusa confesó que ella no estaba de acuerdo con la publicación de dicho comunicado. Ella confesó lo siguiente. El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa, porque días antes a esto estábamos juntos. En un principio, se decía que el truene se había dado por una infidelidad de Soto. Luego se rumoró que fue ella. Pero lo que más ha llamado la atención es que se ha propagado el chisme de que el motivo de la ruptura habría sido porque Baeva agravó a las hijas de Soto. Esto lo dijo nada más y nada menos que el periodista Gustavo Adolfo Infante. Por otra parte, en el programa Siéntese Quien Pueda, el periodista Lucho Borrego informó que fue el actor quien supuestamente tronó con Irina Baeva a través de un mensaje de texto. Dijo, le informó a Irina de su ruptura por mensaje de texto. Él emitió en su propia cuenta el comunicado y a Irina pues no. Según Borrego, Irina Baeva seguía viviendo en la casa que compartía con Gabriel Soto hasta que recibió el mensaje de texto con la noticia del comunicado de prensa. Además, el conductor aseguró que aunque el comunicado de Gabriel Soto en Instagram también estaba firmado por Irina Baeva, ella no estaba de acuerdo con la decisión de terminar la relación y no lo posteó. Borrego agregó que Irina Baeva quiso comunicarse inmediatamente con Gabriel Soto después de enterarse de la ruptura, pero se quedó esperando una respuesta. La forma en que Gabriel Soto e Irina Baeva manejaron su ruptura ha provocado mucha controversia y una ola de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, hasta el momento ni Irina Baeva ni Gabriel Soto han confirmado o desmentido esta información. Quienes si no se quedaron callados, fueron los internautas, quienes despotricaron en contra del actor, afirmando que el que la hace, la paga. Y que esto es el resultado, de la forma en que abandonó a Geraldine Bazan, madre de sus hijas, estos son algunos de los comentarios. Para mí, él es quien le dijo a Chisme no like, que Irina salía con el Simi Junior. Otro posteó. Está viviendo en carne propia lo que le hizo a Geraldine. Luego otro dijo. Qué raro, nunca quería hablar del tema, siempre escondiéndose de la prensa, y ahora resulta que habla. Lo que mal empieza, mal acaba. Y a todas estas, amigos, Geraldine Bazan no se quedó de manos atadas sobre esta situación. Y luego de que este incidente con Irina, que supuestamente había agraviado a sus hijas, decidió tomar acciones legales. Esto fue lo que dijo. Esta decisión es, principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas. Y es que, a ver, ella tiene que resguardar a sus hijas. Ese es el instinto maternal de cualquier madre. No me imagino las ganas que tiene Geraldine Bazan de darle una trompada a Irina, pero como figura pública, debe mantener la cordura para evitar más inconvenientes, tanto para ella como para sus retoñas. Siempre va a prevalecer el respeto, la buena voluntad y, sobre todo, el buen actuar por el bienestar de nuestras hijas. Para nosotros lo más importante, y siempre lo hemos dicho, es la estabilidad emocional, que nuestras hijas estén bien. Y él me dijo, yo también te amo, porque lloramos los dos y todo, me dijo, pero yo ya no quiero estar contigo. Sorpresa, Gabriel Soto y Geraldine Bazan juntos otra vez. Siempre lo hemos dicho y hemos predicado con el ejemplo, Geraldine y yo, que a pesar de todo y a pesar de las circunstancias que nos aquejaron en su momento. Mantener este link como papás, para nosotros lo más importante y nuestra prioridad en la vida son nuestras hijas. La iPad, le dije, oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad. ¿Por qué Gabriel Soto fue visto llegando con malijas a la casa de Geraldine Bazan? ¿Es que a Irina Baeva se le quitó la máscara y demostró que no está dispuesta a estar con Gabriel Soto, en las buenas y en las malas? Gabriel Soto es visto llegando con maletas a la casa de Geraldine Bazan. Las reacciones están al máximo y las consecuencias de esta posible reconciliación son determinantes. Salta un nuevo escándalo a la palestra. Y es que hace apenas pocas horas, se habría confirmado que notaron un movimiento bastante raro en la entrada de la casa de Geraldine Bazan. ¿Cuál fue ese movimiento? Pues, nada más y nada menos que el mismísimo Gabriel Soto, llegando con malijas a la casa de su exesposa, recibido por ella en un fuerte abrazo. La supuesta excusa es que él necesita estar cerca de sus hijas para terminar de recuperarse. Pero lo que hay por detrás, según comentan algunos expertos en la materia, es que tal vez la pareja de actuales amigos están analizando nada más y nada menos que retomar sus amores. Vamos a analizar algunos puntos importantes en esta historia, para entender cómo esto de que Gabriel Soto ahora se mudó con Geraldine Bazan. O sea, terminaron por algo y decidieron volver por otras cosas. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Desde hace 10 años, la relación entre Geraldine Bazan y Gabriel Soto ha sido motivo de chismes y de muchos dimes y diretes. Geraldine dijo públicamente que Soto le fue infiel. Mientras que él ha desmentido esas afirmaciones y aseguró que su relación con Irina Baeva inició después de separarse de la actriz. Es más que entendible, después de tanto drama y acusaciones, todos tengamos nuestras dudas, de la veracidad de este nuevo acercamiento entre Gabriel y Geraldine. Entonces, la pregunta del millón. ¿Es posible que Gabriel Soto y Geraldine Bazan revivan su relación amorosa? Bueno, amigos, Geraldine ya tiene muy claro que Gabriel Soto se cree que es un chamaco buscando chavitas. Él piensa que todavía es un eterno enamorado como dicen por allí. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que Geraldine Bazan tampoco quiere soltar de su mano. Vimos cómo le estuvo en el hospital el 7 de julio y también hemos visto cómo se ha estado muy pendiente de su salud. Por estos acontecimientos, las cosas están calentitas entre la expareja. A pesar de que hay un gran escepticismo sobre este tema, y algunos podrían pensar que es solo una publicidad más, si este acercamiento resulta ser más que eso, que es un gran escepticismo sobre este tema. Gracias. Gracias.